hola cómo estás estamos en la parte número 7 de esta de esta de esta historia que tiene que ver con el kilimanjaro ya había pasado desde la preparación el ir ámsterdam los problemas del día 1 día 2 el día 3 el día 4 y aquí después de hacer la pared estamos en el día 5 este día era una caminata larga larga no tan pronunciada pero sí de mucha distancia en donde íbamos a llegar al campamento base este campamento es donde vas a llegar y te vas a quedar ahí a dormir y al otro día a las 3 de la mañana te vas a despertar para hacer cumbre ok entonces en este día empezamos a caminar muy buena muy buena actitud todos platicábamos así era como no era tan empinado era una subida más constante constante pero pura arena no pura arena unos paisajes hermosos cuando nos levantamos aquí veías las nubes abajo sabías todas las nubes abajo y tú estabas arriba era muy bello lo que estabas viendo recuerden que un día anterior había había llovido y todo esto que había pasado y demás y el día este día amanecemos empezamos a caminar y después de que llevábamos tal vez unas 4 o 5 horas acuérdate que caminábamos 45 minutos te parabas 40 que te parabas 15 para arrastrarse de agua algo que llevaras alguna barra y hacer pipí no si tienes que hacer algo y ahora sí ayer a con niños voltense niñas voltense porque pues es todo abierto o sea es empiezas a hacer una comunidad muy padre empiezas a caminar y a platicar contigo muchísimo mucho 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 y este era prácticamente el día número 5 y y nos juntan a todos y nos dicen lo que van a ver a continuación necesitan tener muchísima madurez y todos ok el kilimanjaro es una montaña que a pesar de que de que es la montaña más alta de freestyle que quiere decir que puedes ir caminando tiene una complicación por la altura y la gente no toma las medidas necesarias entonces tal vez ahora que nos aproximamos al campamento base hay diferentes rutas para llegar a la cima a la cumbre y hay gente que la hacen un día y demás estudiamos prácticamente 5 aclimatándonos y demás y lo comenta y dice necesitamos que ustedes entiendan necesitamos que ustedes entiendan muy claramente que si ven a alguien que van a bajar personas que no se entrenaron como ustedes personas que no tienen ese proceso cuando empiezan a decir eso tú dices ok me dice los caminos son muy de muy angostos y la gente sube y la gente baja por la por el mismo camino se hay que tener cuidado cuando se grite porter se tienen que pegar hacia el lado izquierdo hacia el lado derecho dependiendo y necesitan tener muchísima atención de cuando ustedes vean a alguien que bajan pues tal vez mal ustedes simplemente volteen sigan su paso y que su cabeza no haga cosas extrañas ok recuerdo que subimos una pequeña montañita así y empiezas a ver que hay gente y empiezas a subir al campamento base que está ya empinado ya ahí ya estás ya estás tal vez a tal vez a unos 5 mil metros de altura empieza es un paso a la vez si quieres dar tres pasos te cansas se te acaba el oxígeno entonces tienes que pisas oxígeno de sacar dióxido cada paso ya concentrado en esto y ves como baja gente como trapo cargando las cargadas por tres cargando gente ves gente que se está saliendo le estás en sangre ves unas carretillas donde ponen a cuesta de la gente y la bajan así la literal la bajan la ponen ahí la amarran y sobre las piedras van brincando porque tienen que bajarla porque si no la gente se muere entonces empieza una una cosa muy extraña porque tú vas a llegar a un lugar a este campamento base donde obviamente van a estar nuestras estaban nuestras nuestras casas de campañas todos en un todos acordonados en un espacio porque hay más más expediciones y empieza a ser muy difícil por las emociones yo iba con alfredo rose el equipo ya no hay canto se empieza un poquito a tensarte ves 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 cómo está así o sea lo ves lo ves empinado totalmente ves ves que hay que hay gente que está bajando tú estás subiendo ves las caras desencajadas empieza a ser algo importante recuerdo que llegamos al campamento base después de haber caminado unas siete o ocho horas nos juntan justo cuando estamos llegando me agarra hablar y me dice sabes que tuve un blackout o sea que de repente se paró y no supo dónde estaba completamente me dice si no puedo subir alfredo te encargo al equipo tú llévalos a la a la a la cima imagínate eso el líder del equipo era él no y entonces te encargo pues está bien entonces te dicen hoy tal vez muchos de ustedes no van a dormir cenamos como a las siete de la noche no importa necesito que descanse ustedes estén tranquilos yo recuerdo que comimos y no duermes literal o sea nada más es descansar si en sus ojos y descansen los nervios la adrenalina está arriba estamos por llegar van a escuchar hoy es muchas cosas muchas gente que a o sea es es el estrés es muy grande necesitas empezar a entender qué es lo que está pasando recuerdo que yo yo grabé con mi hijo pues pues varios vídeos porque dije en caso de que pues no lo logremos pues ya llegamos hasta aquí vamos a divertirnos pero no sabes qué va a pasar recuerdo que alfredo y yo empezamos a agarrar vídeos para despedirnos en caso de cualquier cosa que pasara ahí están esos vídeos por allá andan porque porque el estrés es muy fuerte lleva cinco días llevas caminando de ocho a diez horas caminando tal vez no sé tal vez 12 15 kilómetros por día con todo el desgaste físico que ya traes la parte emocional empieza a ser fundamental y llegamos a dormir yo hablo con las cosas que pasó esto con leer no se siente bien y me dijo que tenía que hacerlo entonces necesito que estés muy cerca de mí campeón por cualquier cosa nos dijeron que nos iban a levantar a las dos de la mañana para darnos de desayunar y salir a las tres y media cuatro de la mañana para hacer cumbre y nos íbamos a llevar más o menos unas ocho horas para llegar hasta allá arriba compartimos muchos nervios había gente del equipo que estaba ya muy golpeada recuerdo dos personas que ya habían los días antes se ha ido muy mal con la altura la cabeza les sentían que iba a reventarles pero sin embargo siguieron avanzando el equipo que nos medían el oxígeno a cada rato a cada rato de el oxígeno para ver cómo vas oxigenando si no podías con tu con tu backpack te la quitaban a todas las mujeres excepto a rosana ya les habían quitado la backpack tu porter iba cargando tu backpack no tienes idea lo que significa cargar los que no han hecho entienden los que no esos cuatro kilos allá arriba caminando es muy pesado o sea es la diferencia entre llegar a la cumbre y no llegar y seguimos avanzando seguimos avanzando seguimos avanzando para tratar de bueno avanzar descansar y nos fuimos a nuestros a nuestras tiendas de campaña a medio dormir y al otro día a las tres de la mañana nos iban a despertar pero eso eso te lo voy a contar la próxima semana espero que te esté gustando todo este camino de Kilimanjaro lleno de experiencias hoy recuerdo cuando alguien te pase liderazgo y no sabes qué hacer no tienes idea que te toca hacer los nervios de ver cómo bajaba la gente y después el diálogo y la batalla en tu cabeza por hacer las cosas de la manera correcta espero que te haya gustado mucho dale click a la campanita prende las notificaciones nos vemos en tres días y 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